Desde el municipio de Zitácuaro, el Semanario Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados en la región oriente del estado de Michoacán. Aquí, los detalles. El gobernador michoacano Silvano Orioles Conejo, el presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, y el recientemente nombrado secretario de Salud Federal, José Narro Robles, inauguraron la modernización y equipamiento del Hospital de Zitácuaro. Instalaciones construidas en 1994, que fueron rebasadas por la demanda e incremento de la densidad demográfica que se registró desde entonces. En su intervención, el titular del Ejecutivo Municipal recalcó. El original y hoy ya insuficiente hospital que venía funcionando se ha transformado en un verdadero centro médico que habrá de llevar el servicio de salud a aproximadamente 150 mil personas al año. Nos damos cuenta de que se pasó de 30 camas a 60 camas, donde se ampliaron varias áreas de este nosocomio. Entre ellas, la de consulta externa, rayos X, urgencias y anatomía patológica. El ingeniero Silvano Orioles Conejo, quien con sensibilidad social pudo, siendo diputado por este distrito de Zitácuaro, gestionar parte muy importante de los 209 millones de pesos invertidos en esta magnífica obra sin precedente en la región. Señor Secretario, no cabe duda que la cobertura de salud de nuestro Estado va mejorando. Aunque aún hay un grave reto por delante, apelando a lo anterior y como estrategia para ampliar los servicios de salud, le solicito a nombre de los habitantes de la región oriente la construcción e implementación de tres centros de salud de servicios ampliados para nuestros hermanos del campo aquí en el municipio de Zitácuaro. Luego de recorrer las instalaciones y develar la placa oficial, el mandatario estatal afirmó que el derecho a la salud es un derecho humano y es una responsabilidad de los gobiernos garantizarlo. Sostuvo que uno de los objetivos de su administración es que durante el sexenio, cada una de las 379 tenencias que tiene Michoacán cuente con una casa de salud, hospital o clínica. Porque yo vi nacer este hospital, lo vi funcionar por muchos años, 20 y tantos años y se ve el cambio radical. Las condiciones de las instalaciones, de la tecnología, de los nuevos instrumentos que ha puesto a disposición de la medicina, el desarrollo de la ciencia, se ven en este espacio hospitalario.